Club Audiovisual Megapixel En primer lugar, los chicos del Megapixel hicimos unas encuestas para poder saber lo que opina la gente frente al tema que estamos tratando en nuestro proyecto Hicieron parte de la gente que entrevistamos y nos dieron algunos tips muy importantes sobre nuestra cultura y nuestra ciudad Gente como Don Omar Coy El luthier Milton Norato El señor Javier Sierra El maestro Tena Don Juan Jiménez El señor Leonardo Sánchez Y el rector Máximo Alexander de León Monsalve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También trabajamos en nuestro proyecto la animación digital ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.